Con la edad podemos estar más guapas si cabe, podemos mejorar como el buen vino, podemos sacarnos más partido. Además ya nos conocemos y ya sabemos lo que nos gusta de nosotras. No hace falta ser famosas, ni tener dinero, ni ir vestidas de grandes diseñadores. Hoy vamos a poner como ejemplo a tres famosas que ya tienen sus años y que se sacan un partido espectacular, con tres estilismos diferentes. Una va a ser Sharon Stone para un punto sexy, para cuando queráis sentiros así de guapas. Otra va a ser Ana Rosa Quintana con su punto chic y fashion y otra va a ser Preissler, con un clásico actualizado. Isabel Preissler siempre tiene su toque de elegancia y distinción. Podemos sentirnos guapas, podernos sentirnos bien a pesar de los años. Una larga carrera respalda la profesionalidad de Sharon Stone y eso no le ha impedido sacar siempre su lado más sexy. A sus más de 50 años no pierde la oportunidad en ninguna aparición pública de resaltar su lado más explosivo. Ana Rosa Quintana, otra mujer de éxito, escribe libros, tiene su propia revista y presenta a diario en televisión, siempre tiene un toque chic, fashionista. Siempre de sus estilismos tiene algo de moda, no pierde la ilusión por la moda. Y esos estilismos además siempre tiene colorido. Cuando estamos mayores tendemos a pensar que tenemos que ir de color oscuro, no hace falta. Ya sabemos que resulta duro envejecer, pero no perdamos la ilusión. No hace falta tener 20 años para estar sexys, para estar atractivas. Estos dos modelos que tengo aquí van a decirnos eso. Nos estamos incómodas con cierta edad porque nos vemos tripita. Vamos a resaltar la parte que más nos gusta. En el look de Sharon Stone ella siempre resalta su lado sexy y en este complemento que tenemos aquí lo que vamos a ver es que enseña la espalda. Así disimulamos la tripita. Resaltamos esa parte que nos gusta tanto sin tener que sentirnos incómodas. Podemos ir sexys sin tener que enseñar nada, simplemente un top de espalda. Este modelo por lo tanto sería para una persona redondita que tiene su tripita pero que también tiene caderas, es decir, recta. Que tiene los hombros y la cadera a la misma altura. No nos vamos a percatar de eso porque lo que va a llamar la atención de este look siempre va a ser la espalda, es donde nos van a mirar. Entonces tenemos que tenerla cuidada. Cuando vayamos con un look así la llevaremos cuidada y resaltaremos esa parte nuestra. El siguiente modelo sería lo que podríamos decir el look de Ana Rosa Quintana. Hemos dicho que ella siempre va a la moda y le gusta llevar algo diferente. Suele ir con colorido. El ejemplo que yo os he puesto es un poco más sobrio porque a veces igual nos atrevéis con prendas que sean diferentes y en colores llamativos. Nos damos cuenta que la falda tiene mucho volumen. Recordad que las cosas con volumen sirven para disimular o para potenciar. Si no tenemos cadera, esta falda nos la va a potenciar, va a hacer que parezca que tenemos cadera. Y si resulta que la tenemos, nos la va a disimular. Si tenemos cadera, siempre es interesante usar esta falda con mucho tacón. Si nos la ponemos con una americana, será cuando no tenemos hombro porque las americanas nos van a estructurar y van a potenciar nuestro hombro. Si resulta que tenemos hombro y no tenemos cadera, es mucho más interesante que la usemos con un jersey de punto. Y ahora vamos a hablar de Isabel Paisley, de la elegancia y de la distinción. Isabel Paisley siempre aparece en las listas de las mujeres más elegantes de España. Y no es de extrañar, porque combina a la perfección ese toque de sencillez y sofisticación. En su vestuario, ella siempre tiene las últimas tendencias con esa elegancia intemporal. Por el día, ella suele ir en vaqueros o con pantalones de pinzas y camisas blancas. O camisas lisas, sencillas, sin nada de joyas, con bolsos grandes o carteras de mano. Por la noche, ella siempre suele acudir con vestidos de lo más sencillos, con tejidos ricos, de seda, raso, lentejuelas, pero nada muy llamativo. Con ella, siempre la vemos a ella. No nos acordamos nunca del vestido exacto que llevaba. Eso es la elegancia. Todas podemos ser elegantes. Puede ser innato o estudiado. Pero podemos potenciarlo, podemos adquirirlo. De esa manera, todas podemos parecernos a Isabel Paisley cuando vayamos a una fiesta. El vestido que tenemos aquí es un ejemplo. Este vestido negro es del tipo del que suele usar ella. Cuando va a las fiestas, suele enseñar siempre los hombros. Con escotes palabra de honor, con escotes bañera, siempre está potenciando su lado más sexy. Aquí lo tenemos de la manera más sencilla. Para eso, porque el exceso destruye la elegancia. Entonces, es sencillo, con unas perlas que siempre nos dan el toque glamuroso y un vestido negro sencillo, con los hombros marcados. Este tipo de vestido hace que los hombros parezcan más anchos y entonces permiten que se lo puedan poner las personas que tienen algo más de caderita. Eso sí, recordad que si tenéis caderita, el vestido tiene que ser solo semientallado, no muy ajustado. Y si es palabra de honor, siempre recordad que tiene que ser para personas que tengan un pecho intermedio. Con mucho pecho no les queda bien. Bueno, y con esto espero que por lo menos podáis copiar el estilo a una de las mujeres más elegantes de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!